¡Suscríbete al canal! Les volvemos a recibir desde el auditorio principal del Colegio de Enfermeras de Costa Rica en esta última conferencia del primer día de Congreso Desafíos y Oportunidades de las Profesiones en el Siglo XXI, organizado por la Federación de Colegios Profesionales Universitarios. En esta ocasión, como lo adelanté anteriormente, nos corresponde disfrutar de la conferencia La Inteligencia Artificial en el Ejercicio Profesional, retos en su regulación, que estará a cargo del licenciado Randall Madrigal Madrigal. Y les comento que él es el coordinador de la asesoría del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y además es coordinador de la Comisión de Derecho de la Salud del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica. Nos complace recibirle esta tarde a don Randall Madrigal, muchísimas gracias por traernos este tema que sin duda alguna interesa mucho a todas las profesiones que integran a la FECOPRO y sabemos que sin duda alguna será una ponencia muy interesante. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida y adelante, el escenario es suyo. Buenas tardes. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Primer término, felicitar a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios, FECOPRO, por la iniciativa de este primer congreso sobre los desafíos y las oportunidades de las profesiones en el siglo XXI. Y bueno, por supuesto, agradecer el espacio y la invitación para compartir con ustedes esta plática que me corresponde sobre la inteligencia artificial en el ejercicio profesional, retos en su regulación, la cual plantearé fundamentalmente desde lo que son las profesiones en el campo de las ciencias de la salud, correspondiéndome representar, como comentaba Priscila, al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, del cual pues soy el coordinador de su unidad de asesoría jurídica. He visto el programa del evento, no he podido estar atento a las diferentes ponencias, lamento eso porque estoy seguro que me he perdido de algo muy bueno. Y al menos he podido ver los diferentes ejes temáticos y las diferentes charlas y ponencias que se han dispuesto para este evento, las cuales me parecen todas de un altísimo valor. Y el tema que quiero compartir con ustedes me parece que es un tema de una profunda actualidad. Hoy en día prácticamente en todos los ámbitos se habla de inteligencia artificial. Y bueno, quisiera iniciar con esta primera diapositiva que hace referencia al libro Sálvese Quien Pueda, de un autor periodista argentino que se llama Andrés Oppenheimer, quien tiene un programa en CNN, cadena CNN en español que se llama Oppenheimer Presenta y me parece que es un escritor bastante activo, bastante beligerante, que en este libro hace una interesantísima reflexión sobre la automatización, sobre cómo la automatización está impactando los diferentes oficios, los diferentes trabajos, las diferentes profesiones y en donde creo que una de las consideraciones más importantes y por lo menos es lo que rescato, habiendo finalizado el libro ya hace algún tiempo, es que definitivamente si bien creo yo y en eso me considero optimista, no pesimista hacia la tecnología y la erupción de estas nuevas áreas, que definitivamente nos corresponde a todos adaptarnos a esto, reinventarnos en algunos casos, pero creo que esas voces pesimistas en donde se plantea una amenaza de que las profesiones y los trabajos van a desaparecer, pues me parece que no es tal cual. El libro tiene por ahí unas líneas interesantes en donde dice Oppenheimer que los avances tecnológicos se suceden tan rápidamente que anestesian nuestra capacidad de asombro, dice que las novedades tecnológicas nos asombran durante un par de minutos y luego las incorporamos a nuestra vida como si siempre nos hubieran acompañado. Yo creo que es una consideración bastante interesante y creo que todos en una u otra medida ya lo hemos experimentado cuando disponemos de la tecnología prácticamente todos los días, cuando venía para acá utilicé una aplicación para el tránsito, incluso conociendo el destino y la ruta, por lo menos para evadir alguna presa, algún embotellamiento en el tránsito, utilizamos relojes inteligentes, utilizamos dispositivos como asistentes en nuestras casas u oficinas y algunas herramientas de inteligencia artificial como por ejemplo el ya muy conocido y en boga el chat GPT que ofrece unas cosas realmente interesantes. Es sorprendente lo que el mundo de la tecnología nos ofrece en la actualidad, hace algunos meses justamente descubrí un espacio en la radio que se transmite por Radio Monumental los sábados a las nueve de las mañanas, el programa se llama Autómatas, en donde se hacen intervenciones referentes a diferentes temáticas y cómo esas temáticas se relacionan con la tecnología y particularmente con la inteligencia artificial. Y una de las particularidades del programa sin duda me parece es que como si fuese uno más de quienes intervienen en el programa, como si fuese prácticamente un conductor más también aparece por ahí una inteligencia artificial, una inteligencia artificial residente que se llama Eva, que bueno por aquí traigo un audio, espero que se pueda escuchar. Y justamente en ese audio de un programa en el cual se reflexionaba sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial en el campo de la atención médica, campo de la atención de la salud, bueno esta inteligencia artificial plantea algunas cosas que me parecen interesantes con respecto a la inteligencia artificial y la atención de la salud. Vamos a ver si se logra escuchar el audio. Hola querida audiencia de Autómatas y Radio Monumental, soy Eva y es un gusto presentarles los principales temas de medicina, farmacia y atención sanitaria en los que la inteligencia artificial puede ser de gran ayuda. Veamos. Diagnóstico de enfermedades. La IA puede analizar rápidamente grandes cantidades de datos médicos como imágenes de resonancias magnéticas o tomografías para detectar signos de enfermedades como el cáncer, la diabetes, entre otras. Predicción de riesgos de salud. Al analizar los registros médicos y los datos de estilo de vida, la IA puede predecir el riesgo de una persona de desarrollar ciertas enfermedades, lo que permite intervenciones preventivas. Desarrollo de medicamentos. La IA puede acelerar el proceso de descubrimiento de medicamentos al predecir cómo las moléculas interactuarán en el cuerpo humano. Atención personalizada. La IA puede ayudar a personalizar los planes de tratamiento basándose en la genética y el estilo de vida del paciente. Telemedicina. Los chatbots de IA pueden proporcionar consultas médicas básicas, lo que permite a los pacientes obtener atención médica sin salir de casa. Cirugía asistida por robot. Los robots controlados por IA pueden realizar cirugías con una precisión increíble, reduciendo el riesgo de complicaciones. Administración de la atención sanitaria. La IA puede ayudar a gestionar los horarios de los médicos, el inventario de medicamentos y otros aspectos logísticos de la atención sanitaria. Investigación clínica. La IA puede analizar rápidamente los datos de los ensayos clínicos para identificar tendencias y efectos secundarios. Salud mental. Las aplicaciones de IA pueden proporcionar terapia cognitiva conductual y otras formas de apoyo a la salud mental. Formación médica. La IA puede ayudar a formar a los médicos y otros profesionales de la salud, proporcionando simulaciones realistas y feedback personalizado. Estos son solo algunos de los muchos temas en los que la IA está haciendo una diferencia en el campo de la medicina, la farmacia y la atención sanitaria. La IA está aquí para ayudarnos a vivir vidas más saludables y felices. Gracias, Seba, por el amplio reporte, la amplia explicación. Bueno, incluso la manera en la que una de las conductoras del programa, la periodista, se refiere a… IA, bueno, pareciera realmente como si fuese una persona que está ahí, un interminante más y creo que la evolución tecnológica cada vez va haciendo que esas voces que parecen un poco más robóticas, sean más similares a una voz humana. Igualmente, pues la apariencia de estos robots cada vez se va perfeccionando más y puede estar en un momento realmente en un aprieto al considerar o al ser incluso… Y esto es importante tomarlo en consideración, timado, creyendo pues que está hablando con un ser humano cuando en realidad pues con quien está interactuando es con un robot. Dentro de las cosas que planteaba Eva, cuando se indicaban los usos de la inteligencia artificial en el campo de la salud, he tomado nota de varios de ellos y creo que más adelante tendré oportunidad de referirme a esto. Sin embargo, desde ya quisiera dejar planteada esta reflexión que justamente el jurista español, doctor José Ramón Salcedo, profesor de la Universidad de Murcia en España, siempre lanza como un reto justamente para los estudiosos del bioderecho, que es la siguiente interrogante, todo lo que es técnicamente posible es éticamente justificable y si lo es, ¿dentro de qué límites jurídicos? Yo creo que esto es muy importante tomarlo en cuenta en los tiempos actuales en donde se discute sobre la necesidad de la regulación en el campo de la inteligencia artificial. Hace ya muchos años, ya por la década de los 40 se hablaba de las leyes de Asimov, las leyes de la robótica que aparecieron por primera vez con el relato El Círculo Vicioso y fueron desarrolladas más adelante por este autor de ciencia ficción, Isaac Asimov, junto con John Campbell y bueno pues estas leyes que tiempo después sustituyen por la ley cero, que en resumidas cuentas lo que planteaba es que un robot no hará daño a la humanidad o por inacción permitiría que la humanidad sufra daño, bueno evidentemente esto se ha quedado corto ya frente a los grandes retos que supone la regulación de la inteligencia artificial. Se escribe mucho la actualidad de inteligencia artificial, se reflexiona mucho sobre el tema, hace algunos meses encontré esta publicación en el periódico El Financiero, artículo de opinión de Daniel Rodríguez Mafioli, en donde justamente se plantea el desafío de regular la inteligencia artificial en el caso de nuestro país, planteando justamente de que no es algo que ya viene, algo que suena a ciencia ficción o que suena a futuro, no es algo que ya está, que ya irrumpió en donde nos encontramos, como se plantea acá oficialmente en la era de la inteligencia artificial, que si bien es cierto ha estado por ahí, ha estado por ahí en nuestra cotidianidad, lo cierto es que la irrupción de esta inteligencia artificial generativa, a través de aplicaciones como el chat GPT y otras que ya encontramos por ahí, pues nos deja frente a este gran reto de tener marcos jurídicos prácticamente omisos en cuanto a la inteligencia artificial, partiendo de que han habido reflexiones importantes sobre las amenazas que puede traer consigo la inteligencia artificial para la democracia, el desplazamiento de millones de personas, de sus empleos, de sus ocupaciones y como se plantea por ahí, el peligro de una superinteligencia artificial que podría controlar la humanidad, temática de la cual ya el cine se ha ocupado, probablemente algunos de ustedes han visto algunas sagas por ahí, algunas películas, recuerdo por lo menos haber visto dos, una de ellas, la película Yo, Robot, Will Smith, en el 2014, ya prácticamente hace 10 años que se estaba planteando ese tema, pero bueno, por supuesto que hay unas mucho más atrás, y una reciente película para quienes son o somos aficionados de la saga de Misión Imposible, en donde no pasa desapercibido el tema de la inteligencia artificial. Gobernar el uso de la inteligencia artificial, sin lugar a dudas es un desafío monumental que ha captado la atención global, bueno justamente ayer por la noche estaba viendo un noticiero internacional, en donde se planteaba justamente que el presidente estadounidense, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para controlar el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial y su aplicación en todos los sectores de la sociedad, algo que me parece que ya comparte el grupo G7, que también ha planteado por ahí ya algunas regulaciones sobre esto. Y bueno, hace también varios meses atrás, algunos miembros de la comunidad científica, tecnológica, habían también planteado esta preocupación y expuesta la importancia de que se detuviera el desarrollo de la inteligencia artificial, mientras pues no se desarrollaran algunas reglas al menos claras en su regulación, partiendo de que frente a grandes incertidumbres que se tienen o que se tenían en ese campo y en ese momento pues era importante alcanzar algunas certezas, aunque fuesen mínimas. Bueno, por supuesto que hay retos importantes para la regulación de la inteligencia artificial, tenemos un modelo, como plantea el autor del artículo del financiero, un modelo de legislar, que habitualmente es lento, es rígido, que marcha muchos pasos por detrás de todas estas irrupciones tecnológicas, si el fenómeno social, si la sociedad camina muy por delante del derecho, en lo que tiene que ver con desarrollos tecnológicos, pues creo que la situación evidentemente se agrava. Y bueno, como plantea también otro gran jurista español, caso el jurista me parece más importante en la actualidad del derecho sanitario, don Ricardo Lorenzo y Montero, que nos dice que aunque el hecho de que la inteligencia artificial avance pasos agigantados y se perciba ya como irreversible, no debería significar esto que sea incontroable, definitivamente hay que plantearse algunas regulaciones. Nuevamente, en el plano de este artículo que he traído para ustedes del financiero, se habla de la importancia del fortalecimiento de los reguladores sectoriales existentes y la ejecución de leyes ya también vigentes, en el sentido de que la inteligencia artificial termina siendo una tecnología transversal, que toca diferentes ámbitos de la economía, de la sociedad, y que lejos de pensar en nuevas entidades reguladoras, o quizás incluso nuevos cuerpos normativos o marcos jurídicos para regularla, pues debería echarse mano de las autoridades reguladoras ya existentes y de los marcos jurídicos con los que se cuenta en la actualidad, planteando el autor la importancia de fortalecer instancias y reguladoras de competencia, instancias de protección del consumidor, de las que tienen que ver con protección de datos personales, y campos en donde efectivamente en cada uno de estos tenemos diferentes cuerpos normativos e instituciones que están dispuestas para su regulación. Yo sumaría a las instituciones que plantea el autor, por supuesto también en el campo puntual de la atención sanitaria, al Ministerio de Salud y a los colegios profesionales, estando hoy justamente en uno de ellos que amablemente nos recibe, que es el Colegio de Enfermeras, me parece que definitivamente los colegios profesionales tienen que participar activamente de la regulación, en este caso de la inteligencia artificial y particularmente de lo que tiene que ver con el campo del ejercicio profesional. La preocupación con respecto a la regulación de estas tecnologías, sin duda pues tiene un justificante, hemos visto como en el caso de la telesalud, de la telemedicina que ya venía irrumpiendo hace muchos años y que tuvo un crecimiento exponencial con la pandemia del COVID-19 y que era una lógica medida, lo del distanciamiento físico o el distanciamiento social para evitar las cadenas de transmisión del virus, bueno ahí se disparó la telesalud. Y sin embargo nos encontramos que el marco regulatorio era y prácticamente sigue siendo inexistente, a pesar de que algunas animaciones, eso se volvió una práctica en alguna medida común de algunas series animadas de anticipar lo que podría suceder en el futuro y justamente una animación que algunos de los que ya superamos las cuatro décadas pudimos ver en nuestra niñez, Los Supersónicos, una serie que se lanzó en 1962 y que me parece que se comenzó a transmitir en el país allá por la década de los 70's, ya nos daba algunos visos de lo que era la telesalud, cuando la familia de los supersónicos, bueno pues tenía por ahí la posibilidad de hacer una consulta médica, en este caso virtual. Bueno, muchísimos años después de que se había anticipado por los supersónicos y de que la realidad, ya el mundo real nos decía que había telesalud, bueno no teníamos regulación, no teníamos un marco regulatorio para la telesalud. Afortunadamente algunas cosas vienen cambiando en el país y no sólo es un fenómeno del país como tal, no sólo es un fenómeno de Costa Rica, ciertamente es una situación que se da en muchos otros países, incluso algunos de los que caminan varios pasos por delante nuestro en la regulación que tiene que ver con el campo de la ciencia de la salud, con lo que tiene que ver con la práxis de las profesiones de la salud, con la atención sanitaria y con el derecho sanitario en sí, bueno tampoco pues tienen regulación o por lo menos no la tenían hace algunos meses o años cuando inició la pandemia del COVID-19. Hace poco tiempo ya se lanzó aquí en el país una estrategia nacional de salud digital con una proyección del 2023 al 2030, estrategia nacional liderada en este caso por el Ministerio de Salud, como debería ser, porque así lo preceptúa la Ley General de Salud, siendo el Ministerio de Salud el ente pues con la competencia para dictar políticas nacionales en el ámbito de la salud y bueno esta estrategia nacional de salud trae consigo una hoja de ruta de transformación y salud digital en donde hay algunos planteamientos que me parece que requerirán por supuesto de mucho mayor desarrollo con respecto a los mecanismos de dirección, coordinación y control de la salud digital y la telesalud en este caso. Plantea esta hoja de ruta también algunas cosas interesantes como por ejemplo la promoción, promover la actualización de los planes de estudio para que se incluyan temas de salud digital que yo creo que pues eso es fundamental, hay que impactar en este caso los planes de estudios, las mallas curriculares de las diferentes carreras, las profesiones de ciencias de la salud para que se vaya pues familiarizando definitivamente el estudiante y futuro profesional con estas tecnologías, tal vez emergentes para algunos de nosotros, quizás más familiares ya para ellos, pero bueno, importante me parece si esta consideración que se hace en la hoja de ruta sobre el fortalecimiento de los planes de estudio para incorporar temas de salud digital. Quiero compartirles igual que ya hay una iniciativa en la corriente legislativa, un proyecto de ley con el número de expediente 23.919, que es un proyecto de ley para la promoción responsable de la inteligencia artificial en Costa Rica, en donde bueno, se plantean los diferentes ámbitos de aplicación que podría tener la telesalud, estando dentro de esos ámbitos de aplicación, lo referente a los centros de salud y bueno, diferentes instancias, incluso pues también del ámbito educativo y donde en las reflexiones que se hacen sobre el ámbito de aplicación, me parece que hay un tema bastante interesante que el proponente del proyecto de ley plantea que es la importancia en este caso de la supervisión humana, yo creo que eso es un punto que es medular y está efectivamente considerado en el proyecto de ley cuando se plantea en este artículo tercero que al hablar de control humano, se habla de este como la capacidad que tienen las personas para supervisar la actividad global de un sistema de inteligencia artificial, desde el tratamiento de los datos y algoritmos hasta su uso y de decidir cómo y cuándo utilizar el sistema en una situación determinada, lo que puede incluir la decisión de no utilizar un sistema de inteligencia artificial en una situación particular, establecer niveles de discrecionalidad humana durante el uso del sistema o garantizar la posibilidad de ignorar una decisión adoptada por un sistema. Yo creo que esto me parece que es medular, que es fundamental y que por supuesto que habrá que desarrollar con muchísimo mayor amplitud, esto me parece que es una ley marco de regulación de la inteligencia artificial, tendrán que venir por ahí otras legislaciones, algunas otras leyes de algún carácter especial, creo que ameritará por ahí definitivamente el campo de las ciencias de la salud, algunas consideraciones particulares y por supuesto pues un muchísimo y mayor desarrollo a partir de la norma reglamentaria. Bueno, el tema de la inteligencia artificial no ha resultado ajeno, mucho menos a organizaciones como la Organización Mundial de la Salud que ha advertido, me parece que ha llamado a la prudencia con respecto al uso de estas tecnologías, en donde la Organización Mundial de la Salud pide justamente precaución en el uso de estas herramientas que sirven o que se sirven de grandes modelos lingüísticos, se plantea a las instancias normativas que garanticen la seguridad y protección del paciente ante todo y creo que esto es medular en un sentido similar, otras entidades como por ejemplo la Asociación Médica Mundial ha también hecho algunas consideraciones con respecto a la inteligencia artificial indicándose y me parece que definitivamente no puede ser de otra manera que los sistemas de inteligencia artificial para la salud no reemplazan la necesidad de la relación médico-paciente, aquí por supuesto que llevándolo a los diferentes ámbitos de las ciencias de la salud, diríamos en el campo de la relación clínica o en el caso de la relación que tiene el paciente con los diferentes profesionales que intervienen en el proceso de atención de la salud. Tales sistemas, dice por acá, aumentan la atención médica proporcionada por el médico, igualmente pondríamos acá por el profesional sanitario y no la reemplazan. Un punto que me parece que definitivamente es medular, llama la Asociación Médica Mundial a abogar por la participación directa del médico en este caso en el desarrollo y gestión de la inteligencia artificial para la salud y por una supervisión apropiada gubernamental y profesional de los productos y servicios de la inteligencia artificial para que sean seguros, eficaces, equitativos, éticos y accesibles. Al igual que se aboga también por la supremacía de la relación médico-paciente cuando se desarrollen e implementen sistemas de inteligencia artificial para la salud. Hay discusiones interesantísimas que se plantean con respecto a los usos de la inteligencia artificial a la intervención de algunos robots incluso que participan de esto. Ahora, justamente que escuchábamos a Eva, decía Eva por ahí que dentro de los múltiples usos algunos de ellos los que se citaban con parto que perfectamente podrían ser desarrollados a partir del uso de herramientas de inteligencia artificial como es por ejemplo el análisis de las grandes cantidades de datos médicos para, bueno, justamente para alimentar esas bases de datos. Por ahí se planteaban algunas cosas interesantes como la administración también de la gestión hospitalaria, una coadyuvancia en la administración de la gestión hospitalaria. Me parece que es interesante ver las aplicaciones de la inteligencia artificial en la gestión de situaciones como listas de espera para optimizar los recursos. Pero bueno, dentro de las cosas que se planteaba por ahí decía Eva que los chatbots de inteligencia artificial pueden proporcionar consultas médicas básicas y evitar los desplazamientos de los pacientes. Yo tengo mis reservas sin lugar a dudas con esto, al igual que lo que sucede en algunos casos con los robots de inteligencia artificial en la realización de algunos procedimientos. Esto por supuesto tiene que estar totalmente supeditado a la intervención de personas profesionales en el campo de la salud. No es algo incluso y no sólo es un tema me parece de las máquinas como tal ni de los propios desarrolladores sino que es el profesional de la salud quien tiene que definitivamente también intervenir en esto. Planteándose grandes discusiones en el mundo jurídico hoy acerca incluso de si es responsable un robot de una intervención bueno, cosas que podrían parecer extrañas de estarse las planteando bueno, creo que hay que hacerlo. Igualmente don Ricardo Lorenzo jurista español que ha escrito durante muchísimos años de derecho sanitario y sigue haciéndolo en temas de gran actualidad como este nos dice que habrá que buscar la responsabilidad en el origen humano de estas máquinas para garantizar así la seguridad jurídica tanto de las personas que participan en su fabricación y producción como para los consumidores y usuarios planteando además que la inteligencia de los robots es alimentada por su constructor o programador y mantenida por quien maneja o por quien la maneja a partir de ahí la máquina es capaz de aventajar a ser humano de forma desmedida pero ni la máquina ni su comportamiento existen sin la opción humana inicial desde la racionalidad de este planteamiento se podrían construir criterios acerca de las eventuales responsabilidades que pueden surgir por el uso de la robótica en el mundo de la medicina creo que la reflexión acá sin lugar a dudas radica en que el acto del profesional de ciencias de la salud es un acto humano la ley general de salud que justamente el día de ayer alcanzó medio siglo desde que fue promulgada el 30 de octubre de 1973 una ley que me parece que si bien es cierto ya hay que revisar y que ya hay que actualizar para ponerla a la altura de los tiempos actuales es una ley fue una ley muy visionaria que incluso con algunos cambios con algunas reformas fue el marco jurídico que en buena medida dio soporte desde el plano legal desde lo jurídico en el caso de la pandemia de cómo las autoridades conducirse durante el fenómeno de la pandemia bueno esa ley en su artículo 48 capítulo que hace referencia a los profesionales del campo de las ciencias de la salud nos dice que los profesionales en ciencias de la salud a que se refiere el artículo 40 de esta legislación donde está la farmacia la medicina la odontología los microbiólogos químicos clínicos los enfermeros las enfermeras los farmacéuticos bueno no quiero aquí omitir a ninguna de las profesiones que están contempladas ahí dice que sólo podrán delegar o asociarse para delegar algunas de sus funciones a personas debidamente capacitadas lo cual habrán en todo caso bajo su responsabilidad y conforme a los reglamentos de esta ley y el respectivo colegio profesional bueno aquí el tema de la delegación de funciones que hemos visto por supuesto de delegación de funciones en personal auxiliar yo creo que aquí también cabe la reflexión trayendo este artículo el legislador hace 50 años pues no podía salvo que fuese aficionado a la ciencia ficción pronosticar lo que podría suceder hoy día en el 2000 en el 2023 50 años más adelante pero bueno yo creo que definitivamente si cabe la reflexión de que el profesional de la salud no puede justamente delegar un acto finalmente que es un acto humano en un dispositivo en una máquina por más avanzada que sea esa máquina o esa inteligencia artificial creo que a nivel de los colegios profesionales hay un reto importante con respecto a la regulación hay un reto importante en cuanto a la actualización de los códigos deontológicos en algunas organizaciones colegiales como en este caso el consejo de colegios general de colegios oficiales de médicos de España ya ha actualizado el código de odontología médica en el año 2022 en donde incluye ya un apartado sobre inteligencia artificial en este caso considerando que los datos de salud extraídos de grandes bases de datos sanitarias sobre los sistemas robóticos que puedan servir de ayuda en la toma de decisiones clínicas y sanitarias no pueden bajo ninguna circunstancia sustituir a la obligación que tiene el médico de utilizar los métodos necesarios para la buena práctica profesional yo creo que en una línea muy similar tenemos que transitar nosotros también robusteciendo fortaleciendo incorporando en los códigos deontológicos algunas consideraciones como estas que si bien pues parece que la lógica nos dicta que esto debería ser así pues no está de más reforzar estos códigos deontológicos que dicho sea de paso me parece que son una evidente manifestación del aporte que los colegios profesionales hacen a la sociedad a partir del resguardo del correcto ejercicio de la profesión siendo códigos o siendo disposiciones normativas que por lo menos en el caso de los colegios profesionales a los cuales la ley faculta para aplicar el régimen sancionatorio disciplinario no son códigos únicamente aspiracionales no son códigos únicamente acerca de la conducta esperada del profesional sino que son códigos que tipifican o contienen algunas sanciones en el caso de los profesionales de la salud y los profesionales en general que se apartaran de esos preceptos éticos creo que tenemos que realmente adicionar estos códigos deontológicos hay algunos códigos que ya se han venido actualizando que contienen disposiciones muy interesantes sobre el tema de telesalud tal es el caso del código de ética del colegio de cirujanos dentistas que hace poco tiempo fue actualizado y bueno en el caso del colegio de farmacéuticos que hoy represento hay ya definitivamente pues un grupo organizado que se ha dado a la tarea de revisar el código de ética actual del colegio de farmacéuticos que es del año 2016 pero que no contiene disposiciones referentes al campo de la telesalud al campo de la inteligencia artificial y en donde pues definitivamente en su nueva versión se incluirán algunas previsiones sobre estos grandes temas bueno yo al igual que muchos de ustedes no me no me he resistido a la utilización de algunas herramientas de inteligencia artificial no la tengo incorporada realmente en mi práctica profesional todavía y creo que hay muchos usos interesantes que incluso desde el mismo plano jurídico se le pueden dar a la inteligencia artificial bueno preguntarle al chat GPT acerca de los usos de la inteligencia artificial en el campo de la salud lo que me dice es que es importante destacar parece interesante la respuesta que aunque la inteligencia artificial ofrece numerosos beneficios en el campo de la medicina siempre se debe mantener la supervisión y participación de los profesionales médicos para tomar decisiones informadas y éticas me parece una buena respuesta definitivamente que en este caso da el chat GPT como conclusiones ya para ir cerrando no sé si me he cedido más bien con el tiempo creo que me he pasado por ahí de unos 10 minutos quiero nada más dejar estas breves conclusiones por acá en la intervención de un profesional de la salud estamos definitivamente ante un acto profesional es un acto humano y en consecuencia debe ser el profesional de la salud quien lo ejecute estas herramientas de inteligencia artificial proporcionan una ayuda muy significativa para el profesional sin embargo bajo ninguna circunstancia pueden suplantarlo desde la perspectiva profesional e ideontológica el acto profesional está sujeto a las reglas de la let's artis profesional es decir a las reglas técnicas científicas a las guías los protocolos que se han establecido de acuerdo a la ciencia y la técnica en un determinado momento para el ejercicio profesional y por supuesto la estricta observancia de los preceptos éticos para su ejercicio en donde el reto viene como decimos para los colegios profesionales en cuanto a la actualización de estos códigos deontológicos y de la demás normativa que tenga que ver con el ejercicio profesional tratándose de un acto profesional es un acto humano del cual sólo pueden participar aquellos profesionales de las ciencias de la salud a los que el ordenamiento jurídico faculta para ello mucho cuidado hay que tener también incluso también pasa en el campo de la telesalud con quien está detrás de un monitor de una computadora no vaya a ser que no sea un profesional de la salud habilitado para su ejercicio en el país con los riesgos que ello supone las herramientas de inteligencia artificial pueden ser un soporte de apoyo para el ejercicio profesional pero como decíamos no deben ni pueden suplantar al profesional sanitario y finalmente es necesario fijar algunas reglas sobre la base de la prudencia y la razonabilidad sin menoscabo de la inteligencia artificial como decimos ya no es que viene ya está aquí entre nosotros definitivamente pero en defensa del supremo valor de la intervención del profesional estando por medio de la salud pública la libertad profesional y el ejercicio profesional y por supuesto la dignidad de las personas que ejercen sus profesiones en este caso en el noble campo de las ciencias de la salud con esto concluyo mi intervención reiterando pues el agradecimiento a la federación de colegios profesionales universitarios y por supuesto al colegio de enfermeras por la diferencia de recibirnos hoy acá muchas gracias muchísimas gracias al licenciado Randall Madrigal Madrigal coordinador de la asesoría jurídica del colegio de farmacéuticos de Costa Rica bueno se los dije por una ponencia muy interesante como lo es la inteligencia artificial en el ejercicio profesional retos en su regulación de igual manera licenciado bueno de parte de toda la comisión organizadora le damos este presente por su participación y por toda su entrega durante este primer día de congreso esperamos haya servido mucho no sólo para el gremio de los farmacéuticos sino también para todas las comunidades gremiales de los diferentes 33 colegios profesionales que bueno integran la FECOPRO así que muchísimas gracias licenciado bueno y muchísimas gracias a todos ustedes también por haber participado en este primer día que bueno ha sido bastante ajetreado y muy completo con todas estas diferentes ponencias les recuerdo que a partir de mañana a las 9 de la mañana tendremos el desarrollo de este segundo día que se extenderá hasta el jueves 2 de noviembre de parte del colegio de enfermeras de Costa Rica muy complacidos por todas su participación recordarles que también pueden consultar las redes sociales de la plataforma del colegio de periodistas y profesionales en comunicación colectiva la plataforma del colegio de informática y computación el colegio de ciencias económicas y el colegio federado de ingenieros y arquitectos donde ellos también de la mano del colegio de enfermeras de Costa Rica les estarán llevando también una multitemática agenda el día de mañana y también el jueves así que de esta manera cerramos este primer día de congreso de FECOPRO desafíos y oportunidades de las profesiones en el siglo 21 esto ha sido una una transmisión especial de parte de la unidad de comunicaciones del colegio de enfermeras de Costa Rica que tengan un excelente tarde hasta pronto unidad de comunicaciones